Buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar comienzo con una nueva charla de capacitación que estábamos organizando por la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico Veterinarios. Para la charla de la tarde de hoy estaba planificada una charla sobre ectoparásitos en ovinos y bovinos, particularmente piojos y melófagos. Tenemos a dos disertantes, a la doctora Mercedes Lloveras de Intavalcarce inicialmente y posteriormente a Marcela La Rosa de Intavariloche. Buenas tardes Mercedes. Buenas tardes Germán, muchas gracias. Te doy la palabra, le recordamos que vayan si quieren ir haciendo las preguntas por el chat. Una vez que terminen las dos presentaciones las vamos a ir repitiendo y tratando de responder. Bueno, muchas gracias Germán. Como decía Germán, la charla la vamos a dividir en dos partes. Yo voy a comenzar hablando de piojos en bovinos y generalidades y luego sigue Marcela La Rosa que va a disertarles sobre los piojos en ovinos y melófagos. Los piojos son artrópodos de la clase insecta, orden tiráptera y hay dos familias, las más importantes, anoplura y amblicera que antes se llamaba melófagos. Son muy comunes y milenarios. Hay datos que en humanos los piojos ya estaban 10.000 años antes de Cristo y en los animales mucho antes. Tienen una distribución mundial y afectan a las aves y a los mamíferos. Todos son específicos de especie y son parásitos obligados, es decir, que cumplen todo su ciclo sobre el animal. El ciclo de vida tiene varios momentos. Los huevos tardan de 6 a 17. Según la especie de piojo estos días son variables, sí, pero de 6 a 17 días en convertirse en ninfa y van pasando por diferentes estadios ninfales, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3 para convertirse finalmente en adultos. Estos adultos viven sobre el animal entre 6 a 8 semanas y en general tienen una reproducción sexual donde copulan y en 3 a 5 días las hembras ponen entre 20 y 50 huevos por día. Eso es en el caso de los dos piojos, piojos masticadores y piojos chupadores. Pero los piojos masticadores además pueden tener una reproducción asexuada por medio de partenogénesis por la que pueden aumentar la cantidad o el grado de infestación mucho más rápido que los piojos chupadores. Las temperaturas óptimas para el desarrollo son de 2 a 37 grados, que es la temperatura que encuentran sobre la piel del animal. Y se ha encontrado que las temperaturas mayores a 44 grados son absolutamente letales para los piojos. Los huevos necesitan un mínimo de 25 grados para poder evolucionar en forma más lenta que a temperaturas óptimas, pero no se ha encontrado que suspendan su desarrollo. Simplemente se ve retardado el desarrollo y el periodo de incubación se ve mucho más largo. Más adelante vamos a ver en cada especie de piojo cuánto es este tiempo. Por sus características funcionales, los podemos dividir en piojos chupadores y piojos masticadores. Los piojos chupadores son de la familia de lignornatus y hematopinus y tienen la característica de tener un aparato bucal en forma puntiaguda que les permite alimentarse de sangre. Mientras que los piojos masticadores, que es el bovicora bovis o damalina bovis, tiene una cabeza redondeada con un aparato bucal preparado para su alimentación, que es detritos celulares y bacterias que encuentran en la piel. Las liendres son de esta forma iguales para todos los piojos. Según la especie, cada especie tiene un lugar de predilección en el cuerpo del animal. Así vemos que damalina bovis, que se recuerda que es el piojo rojo, que es medio amarillento también, medio rojizo, piojo masticador, fíjense la cabecita, se localiza en el dorso del animal. En general las infestaciones comienzan en la cabeza y en la base de la cola, pero cuando se van haciendo más graves van cubriendo todo el lomo del animal, el dorso. Los piojos chupadores encontramos el lignonatus vituli, que es normalmente llamado el piojo de nariz larga o piojo azulado, porque si bien tiene una coloración también medio amarronada, cuando ingiere sangre se convierte en azulada su coloración, que se localiza principalmente en la cruz y en los hombros del bovino, y luego a medida que aumenta la infestación comienza a cubrir los laterales de las paletas y la papada. Cuando las infestaciones son muy tempranas, solemos encontrar el lignonatus en forma de racimos, amontonados, pero cuando las infestaciones ya son más graves, se encuentra generalizada en estas regiones, principalmente en los hombros y arriba de las paletas. El hematopinus auristernus, también un piojo chupador, llamado piojo de nariz corta, tiene una localización frontal, en la frente, en los rulos del remolino, y va desde las orejas hasta la papada, en la cabeza. El hematopinus cuadripertusis, llamado piojo de la cola, porque los adultos a menudo se limitan a estar alrededor de la cola, y hasta alrededor del ano también, vamos a ver fotos también de estos piojos más adelante, como colonizan estas regiones, y el solenoptes capilatus, piojo azul pequeño, que es bastante más chico que el resto, que se localiza en la cabeza y en la cara, y pueden extenderse hacia la papada o alrededor de los ojos. Por supuesto que estas son las lesiones iniciales, cuando las infestaciones son mucho más grandes, la colonización va siendo un poco más extendida también sobre el animal. El grado de infestación, como les decía, puede ser, depende de la cantidad de piojos que tengan, en una infestación leve, que en general no genera demasiados problemas clínicos, pero hay que estar atentos porque pueden incrementarse la cantidad de piojos en forma muy rápida, y esto sí genera problemas clínicos. La infestación moderada, que generalmente está asociada a una dermatitis crónica moderada, con un leve grado de alopecia, es decir, un poco de pelado, probablemente por el rascado, y en las infestaciones ya graves hay un intenso prudito, los animales no dejan de rascarse, principalmente los piojos masticadores son mucho más prudiginosos que los chupadores, probablemente porque tienen más actividad y están más tiempo caminando sobre el animal. También lo que se observa es alopecia, parches de peladuras en el animal, la lesión siempre seca, a diferencia de la sarna, que es una lesión húmeda, y podemos observar enrojecimiento, laceraciones, lesiones por rascado que se producen en los mismos animales. En el caso de tratarse de piojos chupadores, podemos encontrar diferentes grados de anemia, dependiendo también de la cantidad de parásitos que tengan sobre el animal. En todos los casos, como son muy pruriginosos, lo que genera es que el animal esté todo el tiempo rascándose, y disminuye el consumo de alimento, y esto es lo que nos lleva a ciertas pérdidas productivas que se ven como una disminución en la ganancia de peso o disminución en la producción de leche. Acá vemos lesiones, acá se ven en los pliegues del cuello, cómo comienzan estas regiones de alopecia, que se ven en este momento en forma difusa, generalmente por el rascado del cuello, puede ser el inonatus que se localiza en esta región, de la cruz y las paletas, y en general las infestaciones son mixtas, de piojos masticadores y chupadores. De todas maneras, siempre hay que verificarlo esto. Acá vemos otro animal con un grado más avanzado, de alopecia, también casi en la misma región del cuello. En este caso, vemos el hematopinus cuadripertusis, que fue diagnosticado por Aguirre en el 2018 en Salta. Acá vemos los piojos, cómo colonizan alrededor de los ojos, que decíamos que cuando la lesión es grave, puede localizarse en esta región. Pero es el piojo de la cola, y acá vemos la localización y las peladuras alrededor de la cola. Este piojo también puede colonizar la punta de la cola, acá se ven las liendres, los piojos yo no los veo, pero seguramente si se ven mejor o con una lupa se podrían ver piojos también en esta zona, y alrededor de la vulva, como colonias que se observan. Entonces estas fotos son del reporte que hizo Aguirre en el 2018 del hematopinus cuadripertusis en Argentina, en Salta. El contagio siempre es por contacto directo. Entonces, todas aquellas situaciones que lleven a que los animales estén de alguna manera más asesinados o amontonados, o que tengan más contacto, van a favorecer el contagio entre los animales. Por ejemplo, los animales de engordia corral, o que por alguna situación están en corral y alimentados suplementados, en comederos, estos animales tienen más contacto. Pero también, en pleno invierno, cuando disminuye la disponibilidad de pasto, muchas veces se suplementa a campo, tanto sea directamente en los mismos corrales, o bien con silos de autoconsumo, los animales también están en contacto. Y no hay que olvidar que todas las maniobras donde los animales pasan por la manga también están en contacto y pueden contagiarse. Si bien los piojos fuera del animal duran de 3 a 5 días, estos piojos pueden quedar en las instalaciones, ya sean en los comederos o en las instalaciones de la manga, y generar algún tipo de contagio. No es la forma de contagio más importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Para que los animales desarrollen una infestación de diferentes grados, hay factores predisponentes por el animal, o sea, del lado del animal, y por el manejo del animal. Desde el animal, los factores predisponentes son las enfermedades crónicas, enfermedades que produzcan un debilitamiento de los animales, una menor respuesta, y de esta manera llegan a tener infestaciones importantes. También la malnutrición, y otras enfermedades debilitantes, como por ejemplo las neumonías, o las gastroenteritis, que se dan en los terneros en su primer invierno, que favorecen en forma momentánea, lo que vemos normalmente es asociado a parasitosis gastrointestinal, debilitan al animal y favorecen a que tengan infestaciones más grandes o más importantes de piojos. Con respecto al animal, que genera un ambiente desfavorable para los piojos, hay dos puntos claves. Por un lado el lamido, los bovinos cuando se lamen, se eliminan parte de la carga de piojos del cuerpo, y cuando termina el invierno, y pelechan, y se produce la caída del pelo, también con este pelo que cae, caen gran cantidad de tiendres, principalmente, con lo que se limita la cantidad de parásitos que tienen o que quedan sobre el animal. Los factores predisponentes desde el lado del manejo del animal son los que ya nombramos anteriormente, la suplementación, hacinamiento, encierre a corral, y todas aquellas maniobras que predispongan el contagio directo entre los animales. Es un enfoque bien estacional, se ve en otoño, generalmente sobre fines de otoño, invierno, y principio de primavera, y por las temperaturas que son las apropiadas, y sobre el principio de primavera ya comienza a haber mayor temperatura y esto hace que se limite el ciclo del piojo. En el invierno, el cambio de pelo de los animales que se hace más esponjoso genera un microclima sobre la superficie del animal propicio para el desarrollo de los piojos, los piojos van hacia la piel, cerca de la piel, donde encuentran mayor temperatura, y es ahí donde se paran sobre los pelos, principalmente sobre los pelos finos, y es ahí donde depositan los huevos o liendres junto con una especie de cemento para que queden pegados sobre el pelo. Y lo van haciendo a lo largo del pelo. Acá vemos una foto donde se puede apreciar las liendres pegadas a lo largo del pelo. Para hacer el diagnóstico es necesario primero hacer una anamnesis completa para encontrar la causa de los problemas clínicos. es decir, qué animales, cuándo empezaron los síntomas, con qué síntomas, qué categoría, si se hicieron tratamientos, bueno, diferentes preguntas que siempre nos hacemos ante una parasitosis, ¿sí? Ectoparasitosis. Después, la identificación correcta del parásito. Por un lado, para diferenciarlo con otras enfermedades, hoy dijimos la sarna, ¿sí? Que produce una lesión húmeda, en este caso una lesión, el piojo produce una lesión seca, pero también podemos diferenciarlo de hongos, ¿sí? Que muchas veces llegan las consultas por hongos, por la tiña, que también produce alopecías de diferente forma, pero alopecías también. Es importante entonces identificar al parásito para asociarlo a la epidemiología y ciclo de vida y para elegir el método de control, principalmente si se tratan de piojos chupadores o masticadores que van a tener un método de control diferente. También es importante ver el estatus de resistencia de los tratamientos, por un lado para evaluar si los tratamientos que realizamos fueron eficaces y por otro lado para programar tratamientos efectivos en el caso de que uno llegara a detectar algún tipo de falla o de resistencia. Para el diagnóstico la metodología puede ser directamente la inspección del animal sobre el animal o el raspaje de piel y pelos. En este caso el raspaje no es como el de sarna que es un poco más profundo porque los piojos se encuentran sobre la superficie y se encuentran las liendres sobre el pelo. Entonces lo que hay que hacer es o bien cortar los pelos sobre el ras de la piel o arrancar los pelos directamente y podemos conservarlos en un blister o en un frasco limpio y enviarlos al laboratorio o mirarlos directamente con una lupa común donde observamos las liendres o bien directamente los piojos. También se puede observar directamente sobre los animales buscándolo haciendo una inspección en estas regiones donde hoy dijimos que se localizaban las diferentes especies de piojos y acá vemos bueno esto en general difícil de ver esta es una infestación tremenda de piojos y sobre el animal se pueden ver los piojos y las liendres. Una vez que sacamos la muestra o los los vimos y los identificamos podemos hacer la clasificación hoy dijimos que teníamos piojos masticadores de cabeza redonda y piojos chupadores de cabeza puntiaguda acá puse los más comunes y cada uno tiene ciertas diferencias por un lado el piojo masticador el piojo rojo la dama línea es más pequeño mide un poquito más de un centímetro y medio y es más gordo la cabeza y el cuerpo prácticamente tienen el mismo ancho tienen el aparato bucal redondeado y las patas los tres pares de patas muy finitos que terminan en una garra muy muy pequeñita que es la que produce las mínimas lesiones y el prurito también al caminar también tienen estas bandas en su abdomen unas bandas más oscuras que son características y el periodo de incubación de los huevos puede durar de 4 a 17 días mientras que el ciclo completo puede durar de 22 a 65 días todo va a depender de las condiciones climáticas en donde se estén desarrollando el inonatos bituli que es el piojo de nariz larga o piojo azul es un poco más grande fíjense ya mide 2 centímetros y medio más o menos tiene su aparato bucal puntiagudo y tiene como característica además del color azul que el primer par de patas es más chiquito que el segundo y tercer par de patas el ciclo y la incubación es igual al de damalinea bovis al piojo masticador el hematopinos euristernus que es un poco menos frecuente por lo menos en esta región que el inonatos también llamado piojo de nariz corta es un poco más grande fíjense 3 centímetros y medio ya tiene un tamaño bastante más fácil para diagnosticarlo si bien tiene el aparato bucal puntiagudo fíjense que detrás de las antenas tienen como una prominencia en la cabeza y tiene los 3 pares de patas del mismo tamaño con unas garras bastante importantes también su abdomen es quitinoso como todos los hematopinos y tiene un periodo de incubación fíjense que es un poquito más largo el mínimo de 11 a 13 días y el ciclo es generalmente de 35 días finalmente el hematopinus podripertusis que es el que le decía que había diagnosticado aguirre en Salta es de zonas tropicales es un piojo grande de 4 centímetros también quitinoso de zonas tropicales generalmente se lo ve en el ganado cebú y acá fue diagnosticado hace poco en la provincia de Salta habíamos dicho que los piojos producen una disminución en el consumo de esa manera esto se traslada a una disminución en la producción de carne o la producción de leche sin embargo no hay demasiados trabajos que hablen sobre que dimensionen esta pérdida de kilos fíjense que este trabajo es bastante viejo en 1974 y en este trabajo que sometieron animales con buena alimentación y una pobre alimentación y en ambos casos no encontraron ningún beneficio en el tratamiento de los piojos con respecto a los animales digamos animales tratados versus animales no tratados ¿sí? más adelante en 1992 se hizo otro trabajo hay algunos trabajos en el medio pero este me pareció interesante porque también lo asociaban con parásitos gastrointestinales y sus pérdidas me parece un trabajo más completo pero en este trabajo sí encontraron diferencias de 9 kilos estos hicieron el seguimiento a lo largo de 4 meses y había diferencias de 9 kilos en animales con infestación moderada mixta de piojos masticadores y chupadores versus animales sanos en nuestro país no hay ningún estudio ningún reporte por lo menos no encontré ningún reporte cuántas son las pérdidas producidas por los piojos pero en general casi toda la bibliografía toma como un 8% de pérdidas generado con una infestación moderada desde el principio los piojos se trataban con insecticidas comunes pero a medida que se fue viendo la toxicidad de estos insecticidas la contaminación de los alimentos y del medio ambiente fueron dejando de usarse y ya en 1962 en Estados Unidos había resistencia al DDT y al Lindane los insecticidas comunes fueron dejados y hoy por hoy tenemos distintos grupos químicos para el tratamiento que son los piretroides sintéticos órganos fosforados y midacloprid lactones macrocíclicas y en los últimos años se ha desarrollado más investigación sobre los compuestos naturales que tienen bastante futuro en los ectoparásitos más que en los parásitos gastrointestinales porque afectan se ven más afectados pero por el momento todavía estos compuestos naturales de diferentes orígenes están en experimentación lo que sí es importante cualquiera sea el grupo químico por un lado la rotación de principios activos es siempre importante también como en todos los parásitos para no generar resistencia y es muy importante tratar a todos los animales todos todos porque si queda algún animal es un reservorio que vuelve a contagiar al resto de los animales el tratamiento se puede hacer mediante baños de aspersión que pueden ser de este tipo o pueden ser por aspersión manual lo único que como recaudo que hay que tomar es hacer una buena dilución del producto siempre siguiendo las recomendaciones de los laboratorios una buena dilución siempre realizar esa dilución en el día y puede haber fallas en el mojado de los animales es bastante importante que los animales queden completamente mojados con que hayan tomado contacto todo el cuerpo con los productos utilizados también se pueden hacer baños por inmersión que en este caso también el recaudo es la concentración del producto en el baño no solo en la cubicación y dilución inicial sino también cuando se realizan los refuerzos del baño tener en cuenta cuando hay lluvias para realizar refuerzos o si llegaran a haber grietas en el bañadero poder realizar el refuerzo apropiado para mantener la concentración del fármaco en el agua también pueden utilizarse productos purón estos productos purón son muy eficaces también pero deben ser bien dosificados hay que leer bien los prospectos para adecuar la dosis al peso de cada de los animales y es muy importante usar el dosificador no solo para darle la dosis adecuada sino también para no generar ni subdosificaciones ni intoxicaciones en los animales y finalmente los productos inyectables generalmente los endectocidas que son útiles solo para los piojos chupadores no para los piojos masticadores y tener en cuenta que puede haber fallas también en la dosificación porque hay que pesar los animales para dar la dosis apropiada en el caso de tener lotes muy desparejos tal vez haya que pesar varios animales para poder hacer una categorización así por grupos para ver cuál es la dosis siempre hay que revisar el estado que la dosis que estemos dando es la apropiada que funcione bien la dosificación y que el punto de inyección sea el apropiado trabajar con la manga cerrada y tomarse el tiempo de darle inyección completa en cada uno de los animales esto generalmente uno apurado cuando hay muchos animales se da muy rápido y la verdad que es importante tomarse el tiempo para dar la inyección en forma correcta con respecto al diagnóstico de resistencia hoy hablé que había resistencia al DDT y al Lindane que no son productos que se usen actualmente no encontré reportes o por lo menos no hay reportes en nuestro país de resistencia a los piojos bovinos pero siempre que uno sospeche de que pueda haber alguna falla en el tratamiento que pudiera llegar a ser por resistencia es importante hacer el control del tratamiento a las dos o tres semanas después del tratamiento simple o del tratamiento doble dependiendo del producto por ahí está bueno hacer un control mediante la inspección del animal o la toma de muestra de pelo y existen pruebas in vitro para el diagnóstico de resistencia que ya se usaban desde 1990 pero que siguen limitadas a la experimentación no están como un diagnóstico de resistencia a campo digamos bien muchas gracias bueno acá les dejo mi mail por si alguno soy María acá no soy Mercedes por si alguno tiene alguna duda o quiere igual después vamos a hacer preguntas ¿no? así que bueno los dejo con Marcela muchas gracias gracias tengo que dejar de compartir está medio ahí está bueno así que ahora seguiría Marcela que trabaja en el INTA de Bariloche bueno muchas gracias Germán y buenas tardes a todos bueno yo les voy a hablar específicamente sobre piojos y melófagos en ovinos para empezar y contextualizar un poco sobre qué parásitos vamos a hablar recordamos que dentro de los ectoparásitos que pueden afectar a los ovinos tenemos los que son obligados y permanentes y otros que son semipermanentes o no permanentes en este caso todos los ectoparásitos de los que estamos hablando en estos días tanto en la tarde del viernes pasados como esta estamos refiriéndonos a los que son obligados y permanentes es decir que necesitan sí o sí de su huésped para vivir y todo ciclo de vida lo cumplen sobre el animal esto es muy importante pensando en el control también en el control me refiero a los tratamientos no tenemos ningún estadio del ciclo que se desarrolle en el ambiente como ocurre con otros ectoparásitos entonces tenemos vehiculosis con dos tipos de piojos de la producción piojos chupadores y masticadores melofagosis con un solo género y especie melofagos ovinos y las armas como vimos las armas más importantes y más dañinas en los ovinos se da por soroptes o de sarmas soropticas y todos estos ectoparásitos permanentes y obligados comparten ciertas características que son la transmisión principalmente por contacto directo hay que pensar que ninguno de estos salta como una pulga o vuela como una mosca o tiene algún tipo de medio para llegar de un animal al otro lo único que puede hacer es pasar de un animal al otro para estar en contacto también puede ser que ocurra la transmisión por una transmisión mecánica que en el instrumental de esquila en la ropa de los operadores en el forral pero siempre eso es limitado a la supervivencia que tenga el ectoparásito que en general es muy corto entonces lo principal es el contacto directo bueno escasa supervivencia es fuera del huésped esto es en general para los tres con respecto a piojos y melófagos no viven más de una semana en general fuera del huésped incluso hay reportes de cómo van perdiendo la capacidad de encontrar un nuevo huésped o sea de infectar un nuevo huésped a medida que pasan los días o sea que no solo no sobreviven muchos días sino que los últimos días dudaríamos de que puedan infectar el grado de infestación está condicionado por la edad la condición corporal y la susceptibilidad individual esto es en general para todos los parásitos la edad sabemos que las categorías más jóvenes son las más susceptibles la condición corporal mientras peor estado nutricional y condición tengan más posibilidades van a tener de tener ectoparásito o de no de tener ectoparásito sino de tener ectoparasitosis desarrollar la enfermedad y la susceptibilidad individual esto no sabemos por qué pasa pero pasa es muy llamativo cuando vemos un mismo lote de animales de la misma edad de la misma condición corporal parece lo mismo todo pero sin embargo uno está lleno de piojos y el otro no tiene nada pasa como los chicos en el colegio que hay algunos que tienen mucho y otros que tienen poco no sabemos por qué pero hay una susceptibilidad individual son estacionales como mencionó Mercedes hace un ratito se dan en épocas frías o todo en invierno en Patagonia se extiende hacia la primavera no solo a principios porque es mucho frío pero en general esta época no en verano y algo muy importante en ovinos es que tanto el piojo masticador como el melófago y las armas sorópticas son enfermedades de son metroparásitos de denuncia y control obligatorio por el CENASA esto significa que tanto la aprobación de productos como el control de los establecimientos todo lo que tiene que ver con el control de esta enfermedad está regulado por CENASA siguiendo con los temas que comparten o los temas que son comunes a los estroparásitos permanentes hay algo que es muy interesante y que es la relación que tienen el ciclo de vida de cada uno y el potencial biótico la cantidad de huevos que pone la hembra con respecto a lo que vemos en la práctica las evoluciones de las poblaciones como los animales se van parasitando si miramos esta tabla vemos que para Soroptes ovis el ciclo es corto y bastante fijo tenemos 10 a 12 días es bastante corto y no tiene mucha variabilidad y la hembra que vive aproximadamente un mes un mes y medio pone hasta 40 huevos entonces tenemos un parásito con recambio bastante rápido generacional y la hembra es bastante prolífica esto con respecto a los otros a estos tres a melófagos de ojos chupadores y masticadores es muy diferente acá los ciclos de estos tres estos parásitos son de más de un mes siempre un mes un mes y medio y más y la cantidad de huevos por hembra en el tiempo de vida de la hembra que en general es más largo que el ácaro es mucho menor 15, 18 hay algunos reportes hasta 20 pero no más entonces son poblaciones que van a crecer más lentamente esto si nosotros pensamos en las curvas de crecimiento y en lo que vemos en la evolución de la población en las majadas nos ayuda a entender por qué la la manifestación de la sarna en la majada es como mucho más explosiva es exponencial este crecimiento después de tener un periodo de establecimiento o de colonización como pasan los septoparásitos en general el crecimiento poblacional bueno es exponencial es rapidísimo en cambio en los otros en melófagos y piojos de los dos tipos el crecimiento es mucho más lento no vamos a ver a los animales de un día para el otro rascándose desesperados ni lesionados de un día para el otro pero quiero decir es mucho más lento nos da mucho más tiempo para ver signos síntomas y para diagnosticar también ahora sí yendo a piojos específicamente en ovinos tenemos piojos de dos tipos los chupadores o anocluros o los masticadores esta no es la foto más bonita esta fuera de foco pero me pareció bueno mostrarlo primero porque es un animal que tiene los dos y para que se note que son bien diferenciables y eso es una ventaja grande son bien morfológicamente bien diferentes Mercedes ya lo explicó bien por otro lado perdón tengo una falla en la computadora y voy a tener que cambiar un segundito bueno ahora esperamos unos minutitos a ver si podemos solucionar este problema bueno pues vamos 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 a ver vamos vamos Gracias. 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 sin ovejas preñadas, ¿cómo sería el tratamiento para la sarna? Bueno, depende del producto, pero en general buscar productos que no tengan muy alta toxicidad para evitar la toxicidad de los animales, y por ejemplo si se utiliza el inyectamiento para sarna siempre se repite a los 7 días, entre los 7 y los 10 días como máximo, y es ahí cuando debe repetirse también. Bien, perfecto. Vamos a ver acá si hay alguna otra pregunta que vayan haciendo, aprovechamos este impas, para ir haciendo las preguntas por el... Bueno. No sé si Marcela va a poder compartir desde la otra computadora, porque quedó esta, ¿no? A mí me quedó fija en la presentación, capaz que no puede entrar. No sé. Eso. Probaremos. No sé, desconozco. Ahí se desconectó, no sé si eso fue. Sí. Veremos a ver si podemos retomar. Sí, con respecto a los tratamientos, siempre hay que fijarse, hay muchísimos productos, yo les nombré los grupos químicos, creo que Marcela va a hablar un poco más de esto, hay que fijarse en el marbete, ¿no? De cada producto, porque a veces hay combinaciones con órganos fosforados, con piretroides, ¿sí? Entonces por ahí hay que fijarse bien en el marbete, cuáles son las diluciones o cuáles son las dosificaciones para realizar los tratamientos. Lo mismo si hay que repetir o no el tratamiento, siempre está indicado en cada uno de los productos por la combinación de fármacos que tiene. Perfecto. Eso siempre es muy importante. Y por supuesto, la dosificación, ¿sí? Siempre adecuar la dosis al peso de los animales. Esto es lo mismo que en sarna, ¿sí? Siempre hay que tener... En el ovino es mucho más difícil, ¿sí? Porque la estimación no es buena, hay que pesar sí o sí. En el bovino muchas veces uno pesa unos grandes y unos más chicos, y con eso es bastante más fácil, sobre todo cuando el lote es desparejo, separar en animales más grandes y animales más chicos para adecuar la dosis, ¿no? Dar la dosis apropiada. Perfecto. Acá Carlos Rosanigo. Bueno, manda saludos. Ah, Carlito. Como comentaba, dice que me pareció que no había los tratamientos a los 14 días. No sé si era algo que estaban... Puede ser que no lo haya dicho en el caso de inmersión. Con los inyectables no es necesario, ¿sí? Para el piojo. No está indicado. Pero la mayoría de los productos no matan los huevos, entonces es bastante indicado realizar un... Entre las dos y las tres semanas realizar un segundo tratamiento. Perfecto. Y otra pregunta que hace Carlos es, ¿cuántos litros se deben utilizar para un baño de aspiración en un animal de 200, 250 kilos? No hay, la verdad, no hay litros exactamente. Pero lo que sí hay que lograr es que el animal quede completamente mojado, ¿sí? En la axila, base de la cola, base de las orejas. O sea, todas las regiones tienen que quedar completamente mojadas. La verdad que no tengo idea en litros. Sí, yo utilicé la mochila para las aspersiones y lleva un tiempo bastante importante. Sobre todo cuando la presión del aspersor es muy alta, es como que rebota en el animal y no logra el mojado completo. Entonces hay que tomarse ese recaudo, ¿sí? De ver que los animales queden completamente mojados. Pero en cantidad de litros no tengo idea. Bien. Acá consultan también algún libro de referencia para, como bibliografía, preguntas que esté disponible en internet, no sé, o bueno, ¿cuál es lo disponible? No sé. Disponible en internet. El libro de enfermedades parasitarias de Fiel y Nari tiene un capítulo completo, bien especificado, pero no está disponible en internet. Está en papel. Estábamos hablando justamente de eso, que en estas épocas necesitamos otra cosa, no papel. Pero no. Pero bueno, con respecto a Piojo, la verdad que por lo menos en Bovinos es un tema bastante viejo. Vieron que yo les mostré unos papers bastante viejos. No hay demasiado nuevo, ¿sí? Así que cualquier bibliografía que haya, hay en internet de Caracostantógolo, por ejemplo, yo sé que hay en la red de enintología, hay algunos trabajos, también hay trabajos de Fermín Olechea, y eso se pueden buscar en internet. Por ahí los podemos, de alguna manera, por ahí se los podemos hacer llegar, ¿no? Bueno, ahí están los correos de ustedes. Quedan los... Cualquier cosa... Exacto. Ahí está eso. Quedan los correos y los pueden pedir y les mandamos. Bien. Otra pregunta que hacen acá, si hay algún documento o informe nacional acerca de la eficacia de los pioficidas en bovinos. En bovinos, no, no hay nada. Ah. No. No. Como no es de denuncia obligatoria, la verdad que hay poca... poca información, sí. Por eso digo, hay que regirse con los marbetes de los productos para ver cuáles son y cómo deben administrarse, porque no hay una información... Así como hay para asar en ovinos, no hay nada sobre piojos. Perfecto. Perfecto. Y tampoco hay reportes de resistencia, pero que no haya reportes no quiere decir que no haya resistencia, ¿sí? Por eso digo, siempre que uno sospeche, por ahí es importante eso, hacer ese control post-tratamiento entre la segunda y la tercera semana, como para darle tiempo al ciclo y no esperar que se vuelvan a reinfectar. Entonces ahí hacer un control, una inspección directamente sobre el animal, con anteojos o con lupas, yo no lo veo ya directamente, porque va a ser poca cantidad por ahí la que sobreviva, pero bueno, es importante hacer ese control que en general no se hace. Perfecto. Ahí estamos, creo que se está conectando de nuevo. Sí, creo que sí, acá veo que puse la presentación. Volví. Muy bien. Perdón, pido mil disculpas, porque mi computadora me había abandonado, la llevé a arreglar, la probé 200 veces y funcionó bien, menos ahora. No hay problema. Como dice la ley. Pero bueno. Fuimos respondiendo a algunas de las preguntas del chat que estaban haciendo, sí, fuimos adelantando un poco por ahí. Claro. Así que sí, cuando quieras continuar. Perfecto. ¿Por dónde habría dejado, no? Estamos por ahí, me parece. Por acá. Sí. Bueno, entonces. Vamos a describir los piojos masticadores, que son bobicola ovis, el piojo del cuerpo. Tiene un color amarillento amarronado, con rayas dorsales, esto me permite identificarlo muy fácilmente, o por lo menos tiene una característica muy diferente al piojo chupador. Mide aproximadamente 1,2 milímetros de largo, entonces es visible a simple vista, se alimentan de descamaciones celulares, flora bacteriana, y secreciones tegumentarias. y para buscarlo en un principio de la infestación podríamos empezar a buscar por la zona dorsal y por los flancos, por arriba de la esparrilla costal, de ambos lados. Después lo vamos a encontrar más diseminado en todo el cuerpo. El ciclo de vida es de aproximadamente 34 a 45 días. En el caso del piojo chupador, o piojo de las patas, encontramos al lino natus pedalis, o piojo de la cara, lino natus ovilus. Morfológicamente cuando lo vemos no lo vamos a diferenciar, las dos especies quiere decir, vamos a ver que es un piojo chupador y lo vamos a diferenciar del masticador, pero después en cuanto a la morfología de las especies no vamos a ver a simple vista diferencias. Bueno, en este caso la cabeza es más alargada y angosta que el tórax, el color es gris azulado, cuando se alimenta es mucho más azulado, si no lo vemos gris amarronado, pero siempre es distinto y no tiene bandas. Es un poquito más grande que el otro, mide 2, 2 milímetros y medio, se alimenta de sangre y de líquidos tisulares, y las zonas de diseminación son el pedalis en las patas de los ovinos, en las zonas ventrales y ya si es muy avanzada la infestación en el escroto y el lovilus en cara y cuerpo y el ciclo de vida de pedalis es un poquito más largo, es aproximadamente 43 días, pero bastante variable por la época del año y lo mismo pasa en el lovilus que el ciclo total abarca 35 días un poquito más corto. El diagnóstico va a empezar por la anamnesis donde vamos a preguntar bueno, todo lo que mencionó ya Mercedes hablando de bovino y en este caso también vamos a, además de preguntar mirar por ejemplo el estado de los alambrados por esto de los pases de animales de un campo al otro entre los vecinos. Vamos a mirar sin intervenir primero la observación de la majada si hay rascado o signos de rascado si vemos alteraciones de algún tipo en el vellón que está desordenado que está como mordido por rascado en algunas partes todo eso nos va a llamar la atención quizás veamos algo y quizás no veamos nada en infestaciones residentes y leves no vamos a ver estos síntomas o signos porque no son evidentes puede que no veamos nada pero sospechamos si vemos animales que se rascan ocasionalmente o por las alteraciones que mencionábamos entonces teniendo en cuenta que al principio quizás no veamos nada es muy importante revisar periódicamente porque esto me va a permitir identificar la infestación al principio si yo espero revisar por ejemplo solamente en la esquila ya va a haber pasado todo el invierno y voy a haber tenido todo el daño y todas las pérdidas y lo que voy a hacer es cortar la enfermedad y prevenir para el año que viene pero lo que pasó pasó entonces revisar periódicamente me permite tratar lo antes posible y evitar todo el crecimiento poblacional por ejemplo del invierno bueno en casos avanzados sí puedo ver más manifestaciones de plurito animales que se rascan un poco más concentradamente zonas de alopecia y lesiones por rascado y dermatitis crónicas esto siempre es por los daños por el daño que se hace por el rascado y no por el daño propio del piojo el diagnóstico definitivo siempre en ectoparasitosis va a ser la identificación del parásito sobre el ovino o bajo la lupa lo vemos directamente sobre el animal o lo vemos tomando una muestra como ya describió bien Mercedes así que yo no digo mucho de esto pero si veo bien si tengo buena fuente de luz y si confío en que lo sé hacer lo veo directamente en el ovino y si no me lo llevo arriba de la mesa y con una lupa lo identifico mejor o lo mando al laboratorio lo que es importante como decíamos antes es diferenciar entre los dos tipos de piojos si es masticador o si es chupador en cuanto al tratamiento tenemos baños de inmersión o de aspersión en el caso de diacin en el caso de inmersión perdón hay productos que tienen diacinon sipermetrina en el caso de aspersión sipermetrina con dos baños divididos por un intervalo de 14 a 21 días este intervalo entre baño y baño es muy estimativo porque como vimos que el ciclo es bastante más variable y me da un rango de tratamiento lo que tengo que hacer es leer el prospecto que va a tener una indicación precisa sobre los intervalos de aplicación que va a tener que ver con la formulación de cada producto en cuanto a los productos de aplicación local o purón tengo productos en base a sipermetrina que llevan dos aplicaciones con intervalo estimado también de 14 a 21 días es muy importante cumplir con todas las aplicaciones en los intervalos indicados porque al igual que ocurre con casi todos los otros ectoparasitos que vimos no afectan al estadio de huevo entonces si yo no trato en el momento indicado lo que va a pasar es que o no trato directamente si hago una sola aplicación o no trato o trato mucho después lo que va a pasar es que los huevos van a eclosionar en este caso las ninfas van a convertirse en adultas y van a volver a poner huevos y cuando yo vuelva a tratar otra vez voy a tener huevos que no van a ser afectados por el tratamiento entonces teniendo en cuenta esto tengo que hacer el segundo tratamiento antes que ocurra esa eclosión de todos los métodos que mencionamos para el tratamiento creo que es bueno hablar de este que es el sheter que es la ducha de dispersión en realidad hay mucho para decir de todos los métodos pero elegí mostrar este básicamente porque es por el cual más nos consultan o más dudas hay y porque funciona muy bien contra piojos y se usa mucho en piojo masticador entonces vamos a charlar un ratito sobre el sheter les podría mostrar fotos de sheters muy maravillosos y tecnológicos que se usan en otros países pero les voy a mostrar los sheters básicos y mucho más argentinos que usamos nosotros mientras se maneje bien y se respeten las diluciones y los tiempos y todas las cuestiones de manejo y se realicen con productos que sean para expersión y para piojo masticador para piojo perdón el tratamiento funciona muy bien como pioj y sida lo que vemos ahora es bueno una camioneta esto es en el campo experimental de pilcaneyeu de linta de bariloche vemos en la caja de la camioneta la jaula con las mangueras acá adentro está la bomba para presión y un tanquecito de agua porque no había agua en el lugar donde lo íbamos a aplicar entonces se preparan los animales están listos en el corral que está acá atrás se llena la manga con novinos y en la salida de la manga está como una continuación la jaula que bueno está ya conectada la bomba y en este caso estamos ayudando con una soguita a la puerta porque funcionaba mejor entonces los animales van a ir pasando uno detrás de otro y se van duchando se van empapando con esta solución que tiene el producto diluido en este caso el video que vamos a ver es de un shatter que tiene lo explico para que se entienda bien el video que tiene el shatter está acá esto es una cubierta solamente para que no es una chapa que tiene para que no se difunda mucho el producto hacia los operarios y no tiene bandeja de recupero esto quiere decir que el producto va y se queda directamente el corral hay shatters que tienen bandejas y otros que no lo que vemos es que van pasando bastante rápido y salen empapadas como tiene tantos piquitos de agua y con mucha presión salen empapadísimas mojadas no es que se humedecen o se o se mojan parcialmente para que funcione el tratamiento tienen que salir así empapadas estas fotos son todas de Martín Abad veterinario de Carmen de Patagones que trabajó mucho con shatters y viendo las cosas que no funcionaban del todo bien o que podrían mejorarse él trabajó en versiones muy mejoradas por ejemplo cambió el número de estos picos los inyectores puso algunas paredes de madera para que los ovinos entraran asustándose menos porque veíamos que a veces era difícil que entren cambió también el piso los sistemas de activación los probó con palancas en vez de que sean automáticos en fin hizo una serie de modificaciones y de pruebas durante varios años como para tener mayor éxito y posibilidad de de aplicarlo porque a veces los sistemas muy sofisticados son bárbaros pero son inalcanzables para nosotros entonces me parece que es una buena que es un buen trabajo acá les traje les muestro una publicación con el vínculo acá es una publicación que hizo Martín Abad donde da todos los detalles técnicos de los yeters si quieren consultar es una buena fuente tenemos que tener en cuenta que la aplicación del yeter solo es para piojos y melófagos no está indicada la aplicación del yeter en otro ectoparásito no está indicado para sarna solo para piojos y para melófagos en ovinos que recién están esquilados o que tienen la lana corta porque pensemos que el producto tiene que llegar hasta la piel porque los ectoparásitos están ubicados cerca de la piel y si tiene una lana larga por más presión que tengan las boquillas de los aspersores no va a funcionar no va a llegar y tenemos que usar productos que estén aprobados para aspersión como ventajas el tratamiento es muy rápido pueden pasar aproximadamente 600 ovinos por hora si todo funciona bien por supuesto si logramos que pasen uno tras otro se aprovechan mucho mejor los productos mucho más si tiene bandeja de recupero que es una bandeja que se pone abajo o abajo en la salida tiene un filtro eso se conecta con una manguera de las que con una bomba de achique para que vaya sacando todo el agua de lo que va pasando de los baños que van pasando y eso se recupera y se vuelve a usar de todas maneras aún sin bandeja de recupero el aprovechamiento de los productos es mejor porque llevan menos litros por animal les produce un menor estrés que los baños de inmersión no podemos decir que no los estresa porque siempre con estas maniobras un poco se estresan pero no es lo mismo pasar por una ducha y rápido que te tiren a la pileta y que te hundan la cabeza así que si tiene mucho menos estrés minimizamos la ingesta de productos antiparasitarios puede ser que haya alguna que se chupen ellas mismas si hay alguna absorción pero tragar agua con producto diluido no ocurre es portátil con lo cual tengo muchísimo menor necesidad de instalaciones con tener una manga y un corralito donde pueda ir haciendo pasar a los animales lo demás lo instalo y permite la compra comunitaria y el uso comunitario entre vecinos o asociaciones bueno cambiamos de parásito y nos vamos a melófagos ovinos el melófago o falsa garrapata es un parásito hematófago se alimenta de sangre en realidad son moscas aunque no tienen alas son moscas apteras de 3 a 6 milímetros de longitud o sea son bastante grandecitas y se ven bien acá si los vemos a simple vista no se parece a una garrapata pero sobre el animal cuando tiene el piquito casi siempre más para abajo y toda la parte del abdomen es la que sobresale es un poco más parecida a una garrapata pero bueno en este caso es un insecto tiene 3 pares de patas bueno el parasitismo es obligado transcurre toda su vida sobre el lovino como ya mencionamos y la vía principal de infestación es el contacto directo entre animales en estas fotos vemos un melófago que está alimentándose como tarda mucho en alimentarse están bastante tiempo en la misma posición eso facilita mucho encontrarlos y verlos pasa a veces con los piojos por ejemplo que abrimos el vellón y salen todos en distintas direcciones o sea realmente si no presto atención lo veo pasar pero quedarme mirando un piojo es más difícil porque en cuanto abrí el vellón caminan estos son lentos y son lentos para comer también entonces me permite observarlo mucho tiempo en la misma posición esto es una foto de una pupa recién abierta con el melófago recién emergido el ciclo para recordarlo rápidamente es a partir de la copula de machos y hembras ocurren tres estadios larvarios dentro de la hembra esto lleva ocho o doce días aproximadamente y se coloca una pupa o sea la pupa que coloca la hembra ya tiene la larva tres completamente desarrollada después ocurre un periodo pupal que tiene un tiempo muy variable en primavera verano según la bibliografía son 19 a 22 días lo que tarda solamente el periodo pupal mientras que en otoño y invierno se alarga 24 a 26 nosotros por ensayos con muchísimas pupas durante un tiempo largo vimos que el periodo primavera verano el periodo pupal principalmente cuando hace más calor en verano el promedio en realidad puede bajar hasta 12 días entonces bueno quizás la bibliografía describe datos de distintos lados del mundo y y tenemos en cuenta eso pero es bueno saber también que en ensayos locales hechos acá en Patagonia en Bariloche el ciclo en verano se podría cortar bastante bueno esta pupa emerge en melófago recién nacido que es muy flaco es muchísimo más transparente acá no se aprecia bien en la foto pero es casi transparente pero ya al otro día se parece al adulto tiene un tiempo de vida en las hembras más largo que en el macho la hembra llega a vivir hasta 5 meses y el macho 2,5 o 3 aunque son específicos de especie pueden parasitar a los caprinos no es no nos vamos a meter en el tema de otra especie animal pero si lo menciono porque es importante en cuanto al tratamiento de los ovinos acá hay dos fotos bueno esto es una cabra criolla con un melófago acá está más de cerquita lo que ocurre es que si bien el melófago puede vivir o sobrevivir arriba de un caprino las poblaciones no van a evolucionar de la misma manera que ocurriría en un ovino porque no es huésped entonces como primer pensamiento podríamos decir bueno entonces no le damos importancia no va a tener muchos no van a evolucionar las poblaciones no le va a hacer un daño importante al caprino no le doy importancia pero no si le doy en el caso de que convivan porque el caprino entonces va a convertirse en un reservorio yo voy a hacer todo el tratamiento en ovino perfecto con buenos productos un buen manejo pero después voy a tener el caprino que va a seguir siendo fuente de de infestación entonces si lo tengo en cuenta esto es un ensayo pequeño que hicimos entre con inoculaciones experimentales o sea poniéndole una cantidad definida de melófagos a caprinos angora criollos y corderos merino y vimos que esta línea el eje X es la cantidad de melófagos en función del tiempo vemos que la línea verde son los melófagos evolucionando en el ovino el cordero y vemos que después del periodo de instalación crece empieza a crecer normal como una población normal en cambio en las dos razas sin diferencia de caprino se mantiene siempre a un nivel basal de hecho los conteos al final fueron casi iguales que al principio y pensando en la evolución de las poblaciones de melófagos les muestro acá en este gráfico cómo evoluciona la población teniendo en cuenta la temperatura ambiental vemos en este gráfico está en el eje X a la izquierda el número de melófagos como va variando el conteo y en el otro eje la temperatura media mensual que es la línea roja entonces en el tiempo vemos cómo evolucionan las poblaciones en las categorías jóvenes en borregos que es la línea gris clarito y vemos que llega un pico mucho más alto de cantidad de melófagos en un tiempo más corto mientras que en adultos esta curva es más chata porque tarda un poquito más en llegar a ese máximo y siempre hay mucha diferencia entre los dos esto es absolutamente esperable en ectoparásitos que las categorías más jóvenes se carguen más que las adultas pero es muy interesante y muy prolijito lo que pasa con el clima con la temperatura en medida que baja la temperatura aumentan las poblaciones en medida que aumentan la temperatura disminuyen las poblaciones para el diagnóstico de melófagosis de nuevo tenemos en cuenta siempre la anamnesis la observación de toda la majada a ver si hemos rascado o el vellón con algún con algún signo y algo igual que ocurre en piojos en infestaciones leves o recientes no voy a ver signos entonces reviso periódicamente los signos los voy a ver recién en estados muy avanzados o cuando tienen cargas muy altas la identificación del parásito sobre el animal que en este caso es realmente fácil va a ser el diagnóstico definitivo voy a ver el melófago muy fácilmente porque tiene un tamaño bastante grande y tiene una movilidad lenta como mencionamos antes entonces no se me va a escapar si si lo reviso los productos melofagicidas que uso tienen que estar aprobados por SENASA y eso lo puedo revisar en la lista de melofagicidas aprobados de SENASA en este sitio voy al sitio de SENASA entro en cadena de producción animal y dentro de sanidad van a estar los melofagicidas y los productos aprobados para SERNA no encontré los de piojos pero bueno estas dos listas están aparece la tabla donde tengo el nombre comercial del producto el laboratorio y todas las características que necesito para estar seguro de que estoy poniendo lo que tengo que poner o sea que sea indicado para melófagos y que sea para la vía de aplicación que yo quiero es decir si estoy buscando un producto por expresión tiene que decir aspersión inmersión cada producto tiene que responder a lo que decidí aplicar las opciones de tratamiento que tengo en este caso son bastantes puedo usar inyectables los productos que hay hoy aprobados como melofagicidas son ivermectinas de larga acción ya sea el 3,15 o 3,5% que llevan una sola aplicación los baños de inmersión con diacinono si hipermetrina o deltametrina son piretroides o sea diacinono órgano fosforado si hipermetrina deltametrina piretroides en dos baños con intervalo de 14 días acá de nuevo leemos el prospecto porque esto puede variar de acuerdo a la formulación del producto baños de dispersión con diacinono si hipermetrina y productos de aplicación local en forma de purón o sea la línea dorsal al igual que decíamos con piojos no voy a matar a las pupas con estos tratamientos así que necesito hacer una segunda aplicación bueno es algo que sea inyectable que por el periodo largo que tiene la vermectina de larga acción me va a cubrir todo el periodo como para sintetizar los tratamientos en los parásitos externos yo cuando empiezo a pensar en qué voy a hacer primero tengo que plantearme si sé y si tengo diagnosticado cuál es el problema porque puede ser que el animal se rasque porque tenga parásitos externos o puede ser que se rasque por muchas otras causas uno tiende a pensar o no sé los veterinarios tendemos a pensar vemos un animal que se rasca y decimos bueno a ver si tiene piojo tiene melófagos tiene sarna pero no pensamos en otras causas en un principio y las tenemos que tener en cuenta pueden ser otras dermatitis preoriginosas o no pero que por rascado tenga infección bacteriana secundaria y de plurito o una alergia o flechilla puede tener puede haber otras causas que me he rascado plurito entonces una vez que hago la revisación o la toma de muestra si hace falta voy a saber qué ectoparásito tengo cuando diferencio bien y tengo hecho el diagnóstico fehaciente qué ectoparásito es recién ahí puedo decidir el tratamiento voy a saber que los baños por inmersión van para todos siempre cada uno con su producto adecuado pero estoy hablando de la forma de aplicación la forma de aplicación baño de inmersión va para todos en el caso de aspersión no va para sarna si para los otros en el caso de los inyectables no va para piojo masticador si para los otros y en el caso de purón en el único en que no lo puedo usar es en el acaro de sarna algunas consideraciones sobre los tratamientos y esto es en general los tratamientos para estos externos en general controlar que todos los avinos de la majada reciban correctamente el tratamiento o sea que no me quede ninguno afuera eso quiere decir que cuando la junta no se me escape ninguno que no haya corderos que no reciban el tratamiento porque el animal que me quede parasitado va a ser la fuente de infestación para el resto verificar el buen funcionamiento del instrumental quizás lo verificamos al principio pero después van pasando muchísimos animales y se me descalibra la jeringa o bueno esas cosas que pasan cuando vamos por el animal número 150 entonces lo ideal es verificarlo al principio y en el camino también realizar la dilución del producto antiparasitario para baños de inmersión o aspersión según el prospecto o sea respetar la dilución que dice el prospecto no dejarlos diluidos de un día para el otro porque pierden efectividad algunos más rápido algunos más lentos se desnaturalizan no lo tengo que dejar diluido si me sobra lo voy a tener que tirar y es una contaminación ambiental que podemos evitar así que lo que recomendamos es preparar lo necesario para usar de acuerdo al cálculo que tengo para ese día si al otro día tengo que seguir lo vuelvo a preparar en tratamientos purón respetar la dosis indicada según el largo de mecha y esto puse así grandote según el largo de mecha porque es muy importante cuando leo el prospecto de los purón voy a tener una indicación para lana corta y una para lana larga porque esto lo puedo aplicar por ejemplo en invierno que va a tener la lana larga y la dosis va a ser diferente y otra cosa que es importante es que la dosis del purón es la dosis que indica el prospecto o sea 10 centímetros 5 centímetros no es un chorro son 10 centímetros a 5 centímetros a veces decimos bueno es más o menos esto y el más o menos nos equivocamos un montón entonces lo ideal es usar el dosificador si el producto trae dosificador y si no dosificar y medir primero en una jeringa común de las descartables yo puedo decir bueno tengo en un recipiente donde pueda cargar y voy cargando hasta la marca que me dice y a todos les pongo la dosis indicada no lo hago a ojímetro usar productos siempre que tengan aprobación de cenaza para la especie y para el parásito que necesito matar no para otros y para eso me ayudo con las listas de cenaza recordar que el momento ideal para la aplicación de antiparasitarios externos siempre es inmediatamente luego de la esquila cuando esquilamos estamos llevándonos el vellón con la mayor población de piojos y de melófos o sea la gran parte de la población va a quedar en el vellón que se va lo que va a quedar son los que estaban muy cerquita de la piel y no llegaron a irse por el peine corto y algunas liendras o algunas pupas estos sobrevivientes no van a tener un ambiente ideal o sea que también va a ser difícil que sobrevivan todos pero siempre me van a quedar siempre tengo lugares de refugio zonas más reparadas entonces siempre va a volver a crecer esa población pero tengo que tener en cuenta que la esquila me está dando la mejor oportunidad para aplicar los tratamientos con una población disminuida y una lana corta y muy importante es infectar los accesorios y maquinarios para la esquila la ropa todo lo que pueda hacer que yo lleve que yo misma esté llevando ectoparásitos de un lugar para el otro muchas gracias y perdonen mi computadora hoy mismo la quemo bueno muchas gracias Marcela no estamos ya acostumbrados a este tipo de cosas hoy en día no pasa nada vamos a ir viendo las preguntas que fueron haciendo bueno algunas como te comentaba ya había respondido Mercedes durante la interrupción así que eso quedó las primeras ya quedaron respondidas hay una que justamente hace acá Carlos Rosanigo te hace una pregunta particularmente sobre la última parte de la parte de melófagos pregunta si la razón por la que no se encuentran melófagos en zonas templadas de la Argentina es solo por temperatura yo creo que sí que es solo por temperatura yo hice mi tesis de doctorado en melófagos y uno de esos capítulos era específicamente ver la distribución entonces hicimos encuestas a lo largo de todo el país muchas y solo encontramos melófagos en Patagonia y en Salta Jujuy donde el clima lo permitía hay un reporte en Buenos Aires de carneros que tuvieron melófagos pero eran carneros traídos del sur y a los pocos días de llegar ya no tenían más se limitó sola así que creo que sí que esa es la limitación que tienen la temperatura necesitan frío perfecto buenísimo bueno vamos a esperar algún momento más a ver por el momento no hay más preguntas vamos a ver si aparece alguna otra yo ya escribí un poquito más arriba en el chat los mails de Mercedes y de Marcela por cualquier consulta puntual que vayan surgiendo o si alguien ve la charla esta en diferido más tarde si puede pueden hacerles directamente las consultas al correo pero bueno como les decía ya algunas preguntas respondió Mercedes antes no veo que vaya apareciendo nada nuevo acá si es así vamos terminando la charla de hoy bueno ahí van agradeciendo excelentes presentaciones tenemos planificadas para el viernes que viene una la charla de capacitación del viernes que viene es de tuberculosis bovina donde va a haber cinco disertantes Inta Rafaela Inta Castelar Inta Valcarce así que bueno los invitamos ya pronto haremos la difusión de esas charlas bueno ya empiezan a mandar saludos y agradecimientos muy buenas las presentaciones así que bueno de nuevo agradecerles a ustedes por la por la predisposición para seguir con este tipo de charlas muchísimas gracias muchas gracias no muchas gracias nos vemos nos vemos